Todo la ven cuando se sube en la bicicleta Ella pedalea y a la vez se modela Ella me cae la playa y se quita la toalla Y si tu la vierras como a ella se le nota esa raya Se acuerda en la arena muy caliente Ella tiene algo pero muy diferente Es eso que esta de frente como esta muy caliente Ella se vira, ella se vira Todo normal yo sentado en mi fila Mirando ese sol que se ve como brilla Esta tipa tiene algo que me domina Ella sabe que todo el mundo la mira Caliente, repito bien caliente Ella sabe que tiene algo diferente Caliente, repito bien caliente Ella sabe que tiene algo diferente Todo la ven cuando se sube en la bicicleta Ella pedalea y a la vez se modela Ella llega a la playa y se quita la toalla Y si tu la vierras como a ella se le nota esa raya Se acuerda en la arena muy caliente Ella tiene algo pero muy diferente Es eso que esta de frente como esta muy caliente Ella se vira, ella se vira No la va a dejar Ella sabe que se quiere escapar Y que el novio no la va a dejar Bumper con bumpel Bumper con bumpel Bumper con bumpel Gracias por ver el video.